Está el caso de Carnival en Pachuca, Hidalgo, se encargan de la industria textil. También tenemos el caso de Coppel, que también ha sido exhortada e insiste en el no cumplimiento. Y el caso de Bolim, que se dedica a la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos automotores. Es una actividad que no es esencial.